Todo lo que encontremos en 140 caracteres, desarrollado en el tiempo que se nos ocurra. Explayándonos, la magia de Twitter en su pleno apogeo. Aquí, en Citas de Radio, una aguja en un pajar. Muy bien, aquí arrancamos una aguja en un pajar. Y yo hoy arranco con Facebook y una página que encontré que dice, lo dijo mamá. ¡Ay no! ¡Qué buena! ¿Querés hacerte un tatuaje? Está muy buena. ¿Querés hacerte un tatuaje? Tatuate el ojo de morado, te va a quedar. Lo dijo mamá. Yo tengo un tuit de arroba Julián Q2 por el Día del Agricultor o del Ingeniero Agrónomo. Y es un chiste del señor Nick. Están los dos, ¿no? Hay uno que le está haciendo como una encuesta al paisano. Primero hice soja y me fundí. Hice trigo y me fundí. Hice avena y me fundí. ¿Y el gobierno qué opina? El gobierno es un asesino cereal. Arroba el cosito de la pizza. Dice, ma, ¿qué? Te amo. No vas a faltar. Gustavo SRCC dice, dice Fein que hasta que no se terminan las cápsulas de Nespresso del departamento de Nisman, no deja el caso. Te dicen vos sabrás y te pones a pensar cuál de todas las cagadas te descubrió. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Una cuenta que dije antes, en el día de ayer tuiteaba esto. Y decía, hoy es 7 de septiembre y todavía hay personas con dinero en el barenco para sacar. ¡Fascinante! Arroba el cosito de 24 nos cuenta, el amor es ciego. Al enamorarte, la parte del cerebro asociada con el juicio se suprime, lo que impide que veas los defectos de tu pareja. Ah, mirá, está bueno. Por eso ciego. ¡Mmm, qué peligro! Y le gusta, pero el problema es que después los ves. Yo me voy con un tuit un poco más intelectual de un maestro de periodistas, ese señor Bastenier, arroba M A Bastenier, dice, El periodismo, no, en periodismo, hablar de hechos es una comodidad a la que nos plegamos todos, pero solo existe la percepción o percepciones de los mismos. Yo tengo otra de lo dijo mamá, que dice, voy a buscarlo yo, lo encuentro y te ligás un sopapo. ¿Quién no nos dijo eso alguna vez? En la página de Facebook de Batu, ella le dice a él, ¿Vos notás tu incapacidad para hacer lo que yo necesito? ¿Te das cuenta? Qué complicado. Tengo otro del gran tute, una pareja bajo la luz de la luna, él, con ojos cerrados, le toma la mano y le dice, Antes de conocerla, estaba confundido, perdido, desorientado, Julia. Y ella le dice, Julia, es mi tía. En Pinterest encontré, para colgar en la pared, dice, ¿Qué el hombre propone y la mujer dispone? Ja, 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 ingenuos. La mujer proyecta, programa, traza, calcula, fragua, diseña, planifica, visualiza, y el hombre cae. Ja, ja, ja. Muy bien, la gente anda diciendo, escucharon por ahí a una mujer de unos 60 años hablando por celular. Por casualidad, ¿no viste los dientes de Alfredo? Ja, ja, ja. Un nene de unos 6 años a su papá le dice, ¿Y? ¿Me vas a enseñar a atarme los cordones o lo busco por YouTube? Ja, ja, ja. ¡Adiós! ¡Adiós!